Muchas gracias. Bueno, qué emoción estar aquí por primera vez. Qué hermosa plaza que tienen. Está preciosa la noche, ¿verdad? Está hermoso. Bueno, una que dedicamos siempre a todos los palomos presentes en el recinto, porque esta viene de observar un poco el movimiento del palomo macho en celo y ciertos paralelismos con ciertos palomos humanos. Como decimos respecto a los géneros musicales, somos un poquito desgenerados, pero es porque nos gusta la música toda. Y esta, en este caso, es una especie de ska, un escasito, que va así. Y también se la dedicamos a Liniers, porque está hecho un palomo terrible. Está hecho un rockstar, el dibujante. Como un palomo en celo, me desvelo por ti. Doy vueltas como un trompo y me rompo para ti. En medio de mi pecho, los desechos de tu amor, me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí, es para que volvemos al lugar. Un palomo en celo, me desvelo por ti. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí, es para que volvemos al lugar. Es para que volvemos al lugar. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? de nuestro amor nos han dejado heridos pero ya no hay dolor por favor dígale que sí por favor es solo para mí es para que volvemos al lugar por favor es solo para mí es para que volvemos al lugar que más quieras ¡Bien! Muchas gracias Siempre me olvido de avisar pero si hubiese traído los anteojos 3D esta parte se ve 3D impresionante pero me olvidé como Avatar